hola muy buenas chicos qué tal bienvenidos al canal os traigo una partida de gran turismo 5 para que veáis qué es lo que tengo en el gran turismo 5 estoy en la cuenta en mi anterior cuenta que es la que con la que jugaba yo a gran turismo que es la de reino si me queréis agregar a alguien pues decírmelo como veis tengo 17 millones 433 mil 587 de puntos millones va en el nivel a esp 40 y ves p 40 y los coches aquí vais a ver los coches que tengo de 333 como se miraba esto es que hace tiempo que no juego a este país todos fabricantes todos ordenar 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 que como miro yo todos los que tenía bueno premium tengo 255 como veis mitsubishi lancer con casi los tengo casi todos preparados el gt 5 vamos a ponerlos así un poco es para explicaros un poco como tenía yo esto ya veis este es el gt r el r35 tc nissan skyline subar empresa un montón de ellos ya ves todos los que tengo a ver si estándar en estándar me parece que tenía un montón de ellos también a ver si se colocan 804 en estándar cada repito todo el garaje está sin repetir todos los coches no los tengo repetidos es todos los coches del juego favoritos aquí tengo los que más me gustaban a mí este que era el este el model que no sé qué coño ha pasado me parece que no está instalado todo está todo bien volver a instalar que este es una preciosidad de coches este es una pasada de coche que es una preciosidad de coches ya veis ya veis mercedes vamos a buscar así alguno que me gustara mucho con el correo bastante bueno las barraquetas estas que son son impresionantes el pagani el zonta el lm el racecar este es una maravilla de coche también va de maravilla se sirve bastante en las curvas era bastante difícil de controlar pero que es una pasada el bestia el red bull el prototipo que llegue a tener 4 o 5 este que es el que más me gusta a mí este no es el más potente no es el mejor coche pero para mí es ese que más me gustaba la verdad que este es una pasada aparte que es audi es mi marca favorita ya veis aquí todo esto lo que hay los coches todos que hay otro prototipo el de red bull vale y ahora nos vamos a ir a a la vida gt en aspecto como veis pues en resistencia me queda solo hacerme la la última la de la 24 horas de nuevo por green que no sé me cuesta un montón porque son 24 horas seguidas ponerme y ahora no tengo mucho tiempo para para jugar extremo veis que lo tengo todo en oro están todas en oro experto todas en oro también están todas completadas en oro profesional también todas en oro aficionado bueno en oro bueno en oro y y principante pues en oro también que más enseñaros pues a ver a ver a ver a ver que puedes enseñaros por por aquí cinq is다 las licencias La B conseguida En oro En oro En oro me falta una en plata, la última Aquí me falta la tercera y la décima En plata, las tengo Aquí tengo otras Me falta la segunda, la tercera y la décima Y la superlicencia Que me falta la octava y la décima Las demás todas en oro La verdad que ha sido uno de los juegos Con los que más me he viciado Pues me he echado horas y horas en la play Pegado a la play Para conseguirlo todo Que más enseñaros Que había aquí Donde era lo de los No, ya no me acuerdo Donde era lo de los Eventos especiales que había Eventos de temporada, puede ser No, eventos de temporada, no Concesionario Concesionario En especial Las pruebas especiales Es verdad Aquí Me parece que las tenía también hechas en oro Oro, oro Ya veis Y oro y oro Vale Nos vamos a la siguiente NASCAR Principiante Oro, oro Todas en oro Y aquí Plata Y bronce Ya era donde me estaba cansando Yo a hacerlas Y Bueno, una de las complicadas Esta por ejemplo El reto este No Me parece que no lo tenía Hecho este No, este no lo tenía Completado Este Ok Tampoco Oh si, si Mira Oro Bronce Oro Y este me parece que también lo tenía hecho A ver Deja de mirar Si Las tres conseguidas en bronce Es complicadísimo Hacérselo El gran tour También Oro, oro Plata Bronce Y oro De rally Todas en oro Aquí también en oro Y en avanzado Oro, oro y oro Por nada chicos No se que más mostraros Y tal Pues hacemos una carrera A ver si me acuerdo Como se corría Vamos a ir a Vamos a hacer una por aquí Una normal A ver si Una aquí En profesional Por ejemplo Yo que se ¿Cuál podemos coger? Una de estas va La Lamborghini Esta aquí Garaje Vamos a buscar Que coche Cogemos Que coche Cogemos Este Este Mismo Venga Cambiamos de coche Ya Que sonido Que bestia Sonido Cerramos Y vamos A ver No se No se Si me acordaré Ya mucho Al conducir Yo esto Hace Por lo menos Siete meses Siete meses Bien Que no le topo A este juego Deciros que Uno de los youtubers Que yo sigo Que más me gusta A mi Por su forma De comentar Por el canal Como lo tiene Por los juegos Que hace De Spine Fury Si no lo tenéis agregado Pasaros por el canal Porque es un verdadero crack Está haciendo ahora una serie De esto De Gran Turismo Yo me he metido A hacer la serie Ahora mismo Porque lo he visto De él Y me ha gustado A recordar Los viejos tiempos De este juego Y la verdad Es que me ha pegado Un poco El 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 Cusanillo De volver otra vez Aquí a A probar esto Pero la verdad Es que si no lo seguís Pues Pasaros por el canal Porque es un Verdadero Máquina Vamos allá Ya empezamos En vez de acelerar Fernando Empezamos bien Buah Que ya no me acuerdo De esto Que haces Marcha atrás Que lo tengo Buah 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 Bueno Bueno Le vamos a dar un poco De ventaja Si nos acordamos De como se juega En esto Vamos a hacer Una poca vuelta En si Una vuelta Para probar Para probar No frenamos Vale vale No frenamos Bueno Cualquiera que estés viendo Ahora el video Diréis ¿Y este como se ha conseguido Todo? Pues mira Haceros que digo A base de muchas horas Muchas horas Muchas, 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 muchas Ya lo digo Jugaba con volante En el salón Ahora mismo estoy jugando Con el mando Aquí en la habitación Y Dios Que no controlo nada Esto ahora ya Madre mía Madre mía La verdad es que no sé Que ni como Pude haber conseguido Todo lo que conseguido Bueno Por nada 27 segundos Por detrás Es que nada Que no habíamos cogido Una curva de C Sin estrellarnos Dios Este juego me encanta Por el sonido Que tiene La realidad Gráfica Y Lo que es el sonido Madre ya Me ha pasado otra vez El El sonido De los coches Que es impresionante Vamos a ver Si fijamos Un poco Tranquilo Y ya Revezo Esta mierda De los que estéis con este juego Y queráis ver Como se conduce Y todo eso Pues ya Pasaros por el canal De Spine Fury Spine Fury 1 Que el tío Es un verdadero crack Está empezando Bueno Lleva Ya un tiempo Con él Pero bueno No tiene muy avanzado Lo que es el juego Pero Conduciendo Es un máquina La verdad Que Lo tiene fresquillo El tío Lo conduce De puta madre No como yo Ya no sé si parar el vídeo Aquí Porque esto Va a acabar Jodiendo el vídeo Por culpa de hacer Esta puta mierda Pero bueno Nada chicos El vídeo este Pues era para comentaros Como eran las test Que tenía yo En el Frena Frena En el En el juego Este A lo mejor Me vuelvo a meter Otra vez A subir Unas Partidas De este juego A ver si Pero De practicar Unas Contas Unos Cuantos Díaz Porque Si es que Para subir Unas Partidas Donde ves Que El que La está Jugando Se choca En cada En cada Curva Dirás tú Pues mira ¿Para qué Veo yo Este vídeo? ¿Para ver Como se estrella? Pues no La gente Que me veáis Que queráis Que os pase Coches Sabéis que Se pueden No todos Los coches Ahora se pueden Pasar Desde la Última Actualización Que había Que yo Estaba Jugando Que había Según eso Podían Pasar Juegos O Coches De Más De un Cierto Valor No sé Que Valor Ahora Cual era Que Si queréis Algún Coche Especial Si me lo Mueveis En el Comentario Pues Os agregaré A la Play Y Os iré Mandando Coches Os digo Tengo Unos Coches Tengo Prometidos Coches A Spine For Que le tengo Que pasar Algunos Entonces No todos Los días Le podré Pasar Coches A la gente Entonces Pasaré Un bocillo Y Se mirará De todas Formas La gente Que me Quiera agregar Mi Cuenta En esta Roino Y Con la Que Actualmente Juego Pues Es Con la De Brother Riddick Nada Voy a dejar Aquí El Suscriptos Pues Una Suscripción Vale Para Muchos Chicos Saludos Y Hasta La Próxima